Ahora parece que sí, según Fabrizio Romano, el Liverpool ha cerrado el acuerdo por Fabio Carvallo. Hola amigos y amigas, ¿qué tal has teo? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este vídeo de información. Tenía pensado hacer desde este jueves y este viernes ya un poco de previa para el partido ante el Manchester City, para el partidazo ante los Citizens, pero no esperaba. Esta noticia ahora sí que es algo que se había hablado, pero ahora parece que sí. Según Fabrizio Romano, el Liverpool ha cerrado el acuerdo para hacerse con los servicios de Fabio Carvallo para la próxima temporada. El jugador portugués que hizo la revisión médica con el permiso del Fulham llegará por 5 millones más 2,7 en variables, con cláusula de una futura venta incluida y firmaría hasta 2027. Pese a su edad, pese a sus 19 años, no hay intención de ceder al jugador ahora mismo en el Fulham. Porque aquí, como yo también he replicado, tras su frustrado fichaje en invierno, recordemos que el Liverpool fichó a Luis Díaz y prácticamente enseguida al día siguiente, o el último día de mercado, si no me equivoco, último o dos días antes, ya se empezó a hablar de Fabio Carvallo y el último día intentó cerrarlo, más que nada para tenerlo atado, ¿no? Básicamente porque es un jugador que terminaba contrato en verano y porque no querían que se le escapara. ¿Qué pasó? Que no llegaron a tiempo, el tema de papeles y demás, no llegaron a tiempo. Estaba todo acordado, creo que a última hora el Fulham pues quiso elevar un poco la oferta o sus pretensiones, mejor dicho, y al final no se ha llegado a tiempo. Ahora sí que parece que se ha cerrado, lo que dice Fabricio Romano es que el jugador formará parte del primer equipo, no hay intención de cederlo en esta próxima temporada. Acuerdo cerrado, revisión médica completada y 5 millones más 2,7 en variables. También dice Fabricio Romano que este anuncio se hará en mayo, es decir, estamos a principios de abril, ya que Fabricio más abril, es decir, el mes que viene, cuando a priori haya terminado todo ya, cuando haya terminado la Premier League, cuando haya terminado la Champions, es decir, las competiciones en las que tanto Liverpool como Fulham en teoría ya no estén involucrados, ¿no? Tiene 19 años, 8 goles y 7 asistencias con el Fulham esta temporada en Championship, en segunda división inglesa, y como digo, los Reyes ya intentaron atarlo en invierno, pero no llegaron a tiempo. Sería agente libre, pero dadas las buenas relaciones que hay entre Liverpool y Fulham y que no quieren entrar en ningún conflicto, ya hubo algún pequeño marrón con el tema de Harvey y Elliot, que no sé, dijeron cuáles eran las cifras reales, y creen que esté todo bien, ¿no? No les importa al Liverpool pagar unos 5 millones, aunque pudiera llegar libre, pero el hecho de que ya hayan hablado con él y tal, pues para que el Fulham no esté descontento y que estén todos bien, ¿no? También dice Fabrizio Romano en su vídeo que el Liverpool ya ha acordado con el jugador, que tanto que el jugador ya ha visitado las instalaciones de Kirby y ha hablado con Klopp y que es una apuesta del club, ¿no? Aquí lo podéis leer también en el canal de Fabrizio Romano, lo podéis escuchar los detalles del acuerdo por Fabrizio Romano, por Fabrizio Romano, por Fabio Carballo, y nada, es un acuerdo que es inminente, dice Fabrizio Romano que se anunciará en mayo, digo Fabrizio Romano porque es el periodista más fiable seguramente en cuanto a fichajes, no acertó en invierno porque dijo que está cerrado y al final no se hizo, pero por cosas que nunca había visto él en su vida, ¿no? Pero bueno, nada, voy a ver un vídeo de información para que veáis que lo de Fabio Carballo, que muchos me habíais preguntado últimamente, oye, lo de Fabio, ¿qué está hecho o no está hecho? Pues parece que con esta información lo que le habrá llegado a Fabrizio es que está todo correcto, que haya acuerdo, que pese a que el jugador podía llegar libre en verano, hay una buena relación entre Liverpool y Fulham, no quieren que se vayan por el mal camino de las relaciones por el hecho de que, oye, yo soy Liverpool, soy un equipo de primera, tengo más dinero, te cojo al chico y no te doy nada cuando he negociado con él antes de que pueda negociar, ¿no? Pues llegar a un acuerdo con el Fulham, oye, pues mira, que se va libre en verano, pero si me dejas que tenga yo la prioridad de negociar con él, pues te voy a pagar algo simbólico para Liverpool, ¿no? Es un jugador que como vemos aquí, pues puede jugar tanto de extremo izquierdo, de media punta, de interior, en el esquema de club, pues podrían entrar incluso en el papel de interior, ¿por qué no, no? Porque no hay un papel de media punta, sí que sería quizá el papel que hace incluso Firmino, un poco de falso 9, o incluso por banda izquierda, es un jugador que es diestro si no me equivoco, pero puede jugar también de interior, algo que también está haciendo Harvey Elliot, que es un jugador más de ataque y que sin embargo, pues con el Liverpool empezó jugando por el interior, aparte del extremo, ¿no? Es un jugador que está valorado en 3,5 millones en un transfer market y que esta temporada, pues ha jugado bastante, ha jugado bastante, ha jugado 31 partidos en total, 7 goles en total, los 7 en liga, 5, 8 goles, perdón, en total 7 en liga, 1 en FA Cup y 7 asistencias, las 7 en Championship. 2.410 minutos y un jugador, pues de mucho futuro, de mucho talento y que el Liverpool, pues ha llegado a un acuerdo con el Fulham y con él para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. Así que espero que le deis un like al vídeo, que me digáis qué os parece, dónde pondréis a jugarlo, si creéis que esto significa que algún jugador de los de arriba, Firmino, Mané, Salá, que no han renovado todavía, quizá puede dar un paso al lado y demás. Nada, dadle un like, suscribos para más, comentad, seguidme en Twitch, en Twitter, en YouTube, también suscribos que es gratis, seguidme en Twitch, en Instagram y en TikTok. Nada, que vaya bien, muchas gracias y nos vayan a la próxima, que estos días, tanto aquí como en Twitch, estaremos bastante activos porque se viene un fin de semana de locura. Que vaya bien, adiós. Chao. 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 Chao.